Lectura de antología literaria. Relatos amazónicos. Cuarto grado de secundaria. El Ayaymaman busca a su madre en el bosque. El narrador miró a los niños, sorprendidos, los calmó y dijo, las aves en el bosque amazónico han sido bautizadas por el pueblo por la forma de su canto. Sus nombres son onomatopélicos. El pájaro Víctor Díaz se llama así porque su canto dice, Víctor Díaz, Víctor Díaz, Víctor Díaz. El huancagui, que come serpientes, se llama así porque cuando canta dice, huancaguidos, huancaguidos. El Ayaymamán, al cantar, dice su nombre, Ayaymaman, Ayayamamán. Los pájaros y todas las aves conocen el secreto de la naturaleza y son anunciadores de buenas y malas nuevas para el hombre del bosque. La garza rosada para los aranaguas anuncia el verano y el retorno de un ser querido. El huancagui cuando canta está anunciando alguna mala noticia para el que lo escucha. Puede ser un accidente o la muerte de un familiar o de un amigo muy querido. El picaor es un buen y mal mensajero entre los aguaruna guambizas. Si vuela con alegría, como bailando y danzando suspendido en el aire, sígnica buena y abundante cacería. Si pasa como una hecha, huyendo vertiginosamente del peligro, algo malo va a pasar. El Martín Pescador, conocido también en la Amazonía como Catalán, avisa a los ribereños y pescadores si la creciente del río, en el invierno, será alta o baja. Cuando la creciente se anuncia alta y habrá inundación, el catalán traslada su casa de la parte baja a la parte alta del acantilado y el barranco. Es una señal infalible que los ribereños esperan para tomar sus previsiones. Para los ipibo con ibocetebos, el Martín Pescador es un tótem, un dios protector. Ellos vivieron por milenios en las orillas de los grandes ríos, sobre todo en el Ucayali, mirando los cielos y viviendo del río. Este es su fuente de vida, y el Martín Pescador les avisa, tanto en el verano como en el invierno, donde están los bancos de peces o los mijanos, como se dice en la Amazonía. El Martín Pescador y los ipibos con ibocetebos son los mejores pescadores de la Amazonía. El canto del Ayaymaman es uno de los más tristes que es posible escuchar en la Amazonía. Es más triste aún porque el ave canta en el crepúsculo, cuando el sol se ha puesto y el bosque y los hombres sucumben a la fatiga del día. Los Ayaymaman cantan casi siempre en pareja. Antes, ellos fueron dos niños que vivían en un pueblo del Amazonas, felices, pero un día la madre murió, mordida por una serpiente susupe, mientras recogía agua en su cántaro en una quebrada de aguas claras y profundas. El padre, que era un mitallero o cazador, se casó por segunda vez con una mujer que había venido de la ciudad, y nadie sabía quién era ni qué había hecho durante su vida. Tenía un carácter violento y amargo. Ni bien se hizo cargo de la casa, la madrasta empezó a mirar con cólera a los niños. Porquítame estas pajas los castigaba, especialmente a la niña de nueve años, sobre quien había descarga, do prácticamente todas las obligaciones de la cocina. Flor de Belén, que así se llamaba la niña, era despertada a las cuatro de la mañana para prender el fogón, lavar las ollas y los platos, traer el agua en un cántaro grande y pesado para su edad y tamaño, y luego cocinar la yuca, el pescado, y preparar la mazamorra de plátano, que tanto le gustaba al padre. Mientras tanto, la mujer dormía a pierna suelta hasta las seis de la mañana. Por su lado, Santiago o Santi, como le decían al niño, que era un año mayor que su hermanita, tenía también que madrugar a cortar la leña para el fogón y revisar las trampas para los achauyes y kirquinchos que su padre colocaba al atardecer en el bosque a buena distancia de la casa. El padre miraba con indiferencia el maltrato que la mujer daba a los niños. Es más, la alentaba cuando decía. Hazlos trabajar duro, que coman con el sudor en su frente. Y si haraganean, castígalos y aumentales las tareas. La madrasta odiaba tanto a los niños que no quería verlos un día más en la casa. Así que tramó un plan. Aprovechando que el padre había ido al pueblo a vender el producto de su cacería, carne y pieles de cerdos salvajes, huanganas y sajinos, les dijo con una falsa voz y aparente bondad y ternura. Hijitos, hoy día quiero que descansen de tanto trabajo. Vamos a ir al monte a buscar frutos de sachamangos que le gustan mucho a su papá. Con esta y otras tretas, llevó a los niños lejos de la casa, monte adentro. Cuando tuvo a los niños en un lugar distante, completamente desconocido para ellos, un lugar desolado del bosque, les dijo con voz acaramelada, M'Hida. Voy un ratito a hacer mis necesidades, espérenme aquí y no se muevan, y diciendo esto se internó en el bosque y, utilizando otro camino, se alejó del lugar y regresó a la casa. Los niños, creyendo en la madrasta, se pusieron a jugar mientras esperaban que regresara, pero el tiempo pasaba, las horas corrían, se acercaba la noche y la mujer no regresaba. Cuando la noche llegó, Flor de Belém y Santi comprendieron que habían sido abandonados. Muchos días vagaron por el bosque, hambrientos, heridos por las espinas y las arzas, picados por las alimañas. En las noches, los niños trepaban como podían por el tallo de un árbol hasta llegar a la copa, huyendo de los tigres y las serpientes, y lloraban clamando por su madre. Ayaymaman Wischuruarca. Después de escuchar tantas noches este lamento, que signica, nuestra madre ha muerto y nos han abandonado, la madre del bosque se compadeció de los dos niños y los convirtió en pájaros, aves nocturnas, de plumaje marrón oscuro, que se mimetizan y se confunden con las hojas de los árboles donde duermen. Así la madre naturaleza los protege de los cazadores. Esos dos Ayaymaman que ahorita están cantando en el bosque. Son los dos niños de nuestra historia, concluyó su relato el viejo. Oroma. Miguel Mendoza Vargas.